La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, a través de su centro de formación en la antigua Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, implementan el Proyecto de Conocimiento para el Desarrollo, PSD. Buenas prácticas agrícolas y evaluación de daños y pérdidas para la gestión integral del riesgo de desastres y la agricultura sostenible adaptada al clima, que busca fortalecer las capacidades institucionales de los sistemas productivos de los países del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. A través de la evaluación e identificación de buenas prácticas para promover una producción agrícola sostenible, inclusiva y adaptada a los efectos del cambio climático, desde un enfoque de género y una especial atención a los sectores más vulnerables de la región. Este proyecto se inserta en el Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe Interconecta, que plantea una cooperación más eficaz basada en el conocimiento para el desarrollo. Neуйте Seems Le Congratulations Bum Cuchurún significa tierra húmeda una palabra en el responsibility área de acá de el oriente, lo que se hacía era juntar bien la basurita era como ésta, y se le metía fuego y ello íbamos a sembrar. Seguramente la mente de nosotros estaba cerrada. Viene el aflado y nos dice, bueno, ¿por qué tienen gas en eso? Es que eso están desdelibrando sus tierras. Cuchurún, mi tierra húmeda, es que intervienen diferentes plantas. En medio del mar de cacao del callejón, ahí podemos poner el maíz. Podemos poner el frijol, ahí podemos sembrar la yuca, ahí podemos sembrar la caña y otras clases de especies. La tierra ahorita está por lo menos bien fortalecida, porque ahora ya no se quema tan bien. No que nosotros estamos, como quien dice, con esta idea, esta práctica, conservando más el suelo. Como nos dijeron, pues daba resultado. Empezó ya hasta, como dijo, a nacer las plantitas, la hierba, el mamón, el tomate, el fin. Puedo sembrar mi maíz, puedo sembrar mi frijol, puedo sembrar mi yuca, puedo sembrar mi camote. Los beneficios que aporta realmente con la fertilización del suelo, de las hojas del madre de cacao, yo puedo cosechar hortalizas para la comercialización. El beneficio que nos ha dado para la familia es que ya no recorremos a buscar leña para otro lado, sino aquí mismo, en esta parcela. La madre de cacao incrementa la producción por varias razones. Una de ellas es por el abono verde que produce las hojas de este árbol, que es una leguminosa, y por tanto con alto contenido de nitrógeno. Y por otro lado, las acequias y la conservación del agua incrementan el contenido de agua del suelo. Entonces, ahora se mira que nos ha ayudado mucho, que es de mucha importancia, ya que ahí lo que depende es del interés y de la inteligencia de cada productor para poder ir mejorando su propio huerto o terreno para poder trabajar, ya que este no es beneficio para la institución, sino el beneficio es para nosotros familiares. La sequía nos viene afectando en los últimos años, pero gracias a Dios nosotros, con la siembra de este cuixurún, o maracacao, como le queremos llamar, nos ha venido protegiendo. Estas acciones que hemos tratado de implementar para nosotros son de mayor importancia. Son las soluciones y las posibles soluciones de los problemas que enfrentamos a diario los pequeños productores, porque queremos cambiar en realidad el futuro nuestro y especialmente el de nuestros hijos.